Si digo lo que pienso, me echa el presidente. Señor presidente, atendiendo al artículo 77.3. Un momento, un momento. Usted ahora mismo lo que ha hecho es ofender. Señor, usted ha llamado machistas, racistas, esas son ofensas directamente. Ya está bien. No se puede ser neutral ante esta proposición no de ley. Estamos en... Señoría, síngase a juicio de valor, por favor. Voy a seguir usando mi uso de la palabra con total libertad, que para eso me ampara la gente que me ha puesto aquí. A usted lo que le molesta es el color de la piel. A usted lo molesta es que sean negros. Y ya está. Ustedes piden explícitamente que cuando haya una persona ahogándose en el mar, no se le rescate. Ustedes piden que cuando haya alguien que se está ahogando en el Estrecho de Gibraltar, se le deje morir. Eso es lo que ustedes están pidiendo aquí, diciendo que haya un bloqueo naval. Eso no solo va contra la ley del mar. No solo va contra la Constitución española. No solo va contra la legislación europea. Es que eso va contra el propio sentido de ser humano. Ustedes los inmigrantes, ustedes los quieren aquí. Claro que los quieren. Que ustedes quieren echar a los inmigrantes, mentira. Ustedes los quieren aquí. Pero ustedes los quieren sin derechos. Ustedes los quieren calladitos. Ustedes los quieren con miedo. Ustedes los quieren escondidos. Ustedes los quieren que no se vean. Ustedes los quieren en su casa interna, cuidando a los abuelos, sin papeles 24 horas y sin vacaciones. Ustedes los quieren en los invernaderos trabajando de sol a sol, sin contrato. Ustedes los quieren en las obras, sin un seguro, para que cuando tengan un accidente laboral los puedan dejar en la puerta de un hospital tirado. Ustedes, claro que quieren a los inmigrantes. Por supuesto que quieren a los inmigrantes. Los quieren que aparezcan a las seis de la mañana, los exploten todo el día y cuando termine la jornada laboral los metan en un cajón y no se les vea. Ustedes son el partido que representa los intereses de ese empresario al que tuvo que detener la policía porque tenía 21 esclavas mujeres en el campo trabajando sin comida ni bebida. Ustedes son el partido que representa los intereses de aquellos mafiosos que le meten fuego a los asentamientos de Lepe y de Níjar. Ustedes son el partido que representa los intereses de esa empresaria que tenía una muda temporera en Huelva y no le dejaba ir al médico porque iba a perder trabajo. Ustedes son ese partido que si estuviera en Marruecos representaría a las mafias que pinchan las pateras para que se ahoguen los inmigrantes. Esos son los intereses que ustedes representan. Y encima ponen un punto para eliminar la ayuda a Gaza. 30.000 muertos asesinados, 12.000 de ellos niños y niñas. Una hambruna en directo provocada por el Estado terrorista de Israel y ustedes quieren que se elimine la ayuda humanitaria. 31.000 muertos, 12.000 niños muertos después quieren que se elimine la ayuda humanitaria. Si digo lo que pienso, me echa el presidente. Cuando leí esta pamplina que ustedes presentaban, se la envié a un amigo que trabaja en salvamento marítimo en el estrecho y en una ONG, en Open Arms, y se dedica a rescatar gente de la que ustedes quieren dejar muriendo en el estrecho. Y le digo, amigo, ¿tú qué le dirías? Y me envió un mensaje, se lo voy a leer. Me dijo, pues no sé qué decirle. Lo que sí sé es lo que deseo que nunca jamás tengan que vivir los señores de Vox. Deseo que nunca jamás tengan que montarse en una patera pinchada, que nunca jamás tengan documentos, ni poca gasolina, que no tengan que vivir ese viaje con un tiro en una rodilla, una mar de olas de dos metros y un sol de sentencia, que la gasolina nunca les queme las plantas de los pies y que nunca tengan que beber agua de mar. Porque eso es lo que vive la gente, que ustedes quieren dejar morir en el estrecho. No se olvide nunca de que a los andaluzes y andaluzas hemos sido y somos inmigrantes en otras tierras. Señorías de Vox, ustedes, se lo he dicho muchas veces, son un partido machista, racista, xenófobo y todas esas cosas. Todos los calificativos políticos son cortos a su lado, pero ustedes son malas personas. Muchas gracias. 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 Gracias.